La Carpa Trompo Loco fue el escenario para hacer la entrega del Premio Nacional de Circo 2022 al mago Manuel Romero Gasco, reconocido por su desempeño activo en la escena, su labor como maestro y los aportes teóricos a esa manifestación artística. Por tercera vez se otorga tan alta distinción a un intérprete de las artes circenses, cuya tradición en Cuba posee más de 200 años de trayectoria. Pero es la primera vez que la magia es la ganadora y realmente esto significa mucho para nuestro arte. Compromiso a continuar trabajando mucho en lo personal y ayudando a los otros, creando grupos, escribiendo libros. No pienso parar, este es el comienzo. El Premio Nacional de Circo es el máximo galardón que entrega el Consejo Nacional de las Artes Escénicas de conjunto con el Circo Nacional de Cuba. A la gala artística de premiación, amenizada por la compañía Circo Habana y la presencia del público, asistieron la viceministra de Cultura, Kenelba Carvajal, la presidenta del Consejo, Digitzi Hernández Oliva, la directora del Circo Nacional Milagros, Luis Alfonso, el presidente de la UNIAC, Luis Morló de Rivas, y el presidente de la Asociación de Artistas Escénicos de dicha organización, Francisco González López. Naila y Vecino Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.